Yo, inconsolable estoy, me invade soledad, estoy mejor, tú has aprendido ya, poder disimular, al llorar. Yo, he descubierto ya, la manera de expresar, sin titular, y aquí, tengo para ti, seis palabras, sin ti vuelvo a ser yo. Yo, me siento con tanta razón, y tengo toda la intención de herir, como tú, con tus palabras magicas, lastiman y vuelven a golpear, y a mí, me agrada. No, no ves mis ojos, no, no quiero revelar, mis secretos. Y no, ocupo tu piedad, ni la de los demás, soy alguien más. Yo, me siento con tanta razón, y tengo toda la intención de herir, como tú. Con tus palabras mágicas, lastiman y vuelven a golpear, y a mí, me agrada y es verdad, me quieres siempre mal. Me tratas con la punta de creer, en cambio yo jamás tuve oportunidad, de comprobar que tú y yo, me perdí mi sol.